Todo empezó aquella noche en el club Los dos mirándonos Fuimos acercándonos Y mi amor Que no pare el son Que no pare el son Que no pare el son Ella sabe que tiene un flow distinto Más dulce que Chanel número 5 Con su mirada altera mis instintos Ella muy bien se ve, ella muy bien se ve Es una diabla solo cuando quiere serlo Pero con su cara deja todo sin saberlo Si ella cuando la quiero todo es un misterio Si ella se le va yo le enseño el universo Y un beso de esa gal me hace levitar Sus ojos me ponen high Nos quedamos to'a lana Y mi amor Que no pare el son Que no pare el son Que no pare el son Todo empezó aquella noche en el club Los dos mirándonos Fuimos acercándonos Y mi amor Que no pare el son Que no pare el son Que no pare el son Esa mujer me tiene crazy Mantiene el life flow de design Toda una lady Baby yo son 4 y 20 Nos vamos fly para otro lado Te pongo trendy Y mi amor Y mi amor